Este punto de una posible guerra mundial o una guerra a este nivel, nada importa si como humanidad no logramos resolver esto. Justo estoy proyectando un tuit de Lex Friedman, que es uno de mis comunicadores favoritos, que dice como la probabilidad de una tercera guerra mundial se siente más alta que nunca. Pero aquí en Polymarkets estás hablando con dinero, entonces aquí es mucho más crudo porque sabemos que las palabras se las lleva el viento. Un CEO estaba muy contento con el trabajo de estos developers hasta que el FBI les dijo como, oigan, tienen unas transacciones raras y de ahí se dieron cuenta que habían contratado a hackers norcoreanos. Hay personas que entrevistó y son el candidato perfecto. Todos lo saben técnicamente y eso es una gran red flag. Y su objetivo es entrar a la multisig de los protocolos o tal vez dejar por ahí un malware. Puso un tuit como GM y tuvo miles de likes. Hay un nuevo documental y dicen que descubrieron quién es Satoshi Nakamoto. Puede ser de que descubren que Halfini fue Satoshi o pueden salir con todos somos Satoshi Nakamoto o algo así. Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Navegando el Espacio Cripto, el podcast de la comunidad donde hablamos de las noticias que pasaron esta semana en el mundo y en cripto. Y Lalo, a ver, esta semana creo que tenemos que empezar antes que todo hablando de la guerra. Es una situación horrible. Creo que no sé tú cómo lo viste, pero yo estaba haciendo unos pagos literalmente de Espacio Cripto. Estaba vendiendo un par de cripto para hacer unos pagos y dije bueno, voy a comer y regreso. Me fui a comer, regresé y los precios habían bajado 7%, 8% y dije como esto no es normal, ¿qué está pasando? Me meto a Twitter y empiezo a ver esas imágenes que son como muy impactantes de misiles entrando a Israel y creo que quiero abrir con esto porque, a ver, nosotros hablamos todo el tiempo de cripto, todo el tiempo estamos analizando las tendencias de tecnología, pero este punto, este punto de una posible guerra mundial o una guerra a este nivel, como que nada importa si como humanidad no logramos resolver esto. Justo estoy proyectando un tuit de Lex Friedman que es uno de mis comunicadores favoritos que dice como la probabilidad de una tercera guerra mundial se siente más alta que nunca. Una guerra mundial de este estilo podría destruir a la humanidad. Rezo por la sabiduría de nuestros líderes y creo que empiezo hablando de esto porque creo que es un momento en el cual debemos de tomar la calma y decir como todas las tecnologías son importantes, toda la información es importante, pero esta es una de esas cosas que si como humanidad no logramos resolver, nada importa. Entonces, no sé, como que quiero abrir hablando de eso porque es un elemento, es una noticia que puede cambiar literalmente el futuro de la historia esperando que no escale. ¿Tú cómo viviste esto? Sí, la verdad es que es un tema muy delicado y obviamente, pues duro. O sea, yo estaba trabajando y unos amigos enviaron un video de 180 cohetes o misiles hacia Israel y el domo de hierro, este sistema antimisiles que tiene Israel activado. O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo es posible que Irán con 200 misiles ataque al domo de hierro? Y pues sí, justamente empezamos a ver el tema de precios, pero hasta los precios pasan un segundo plano cuando sabemos que está siendo atacado un país. O sea, independientemente de que nos guste cripto o no, pues sí, la integridad de las personas va mucho antes. Y pues es un acto de mucha incertidumbre a nivel mundial. Ojalá no escale y pues sí, es un acto terrible. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre cómo cripto y estos mercados están dando más visibilidad, que puede ser un tema conflictivo, pero creo que es importante. Y de hecho es una tecnología que puede ayudar a muchas personas a darse cuenta de las cosas que están pasando a nivel global y eliminar como posturas en medios de comunicación que puedan, pues, comunicar algo que quieren comunicar, pero no por eso sea la verdad de lo que esté pasando. Sí, dar información falsa puede ser, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, un acto terrible. Ojalá todo vaya a la normalidad. Lo que yo quiero agregar es como, a ver, esto es el resultado de un año de guerra entre Israel y Palestina y Hezbollah y todos estos ataques que ha habido por la milicia israelí para acabar con Hezbollah, básicamente. Y este proceso, o sea, o este siguiente paso de escalar la guerra, o sea, definitivamente yo condeno la guerra como un todo. Y creo que lo que se ha hecho de destrucción y de, no sé, matanza de personas en los últimos, en el último año ha sido como terrible. ¿Y por qué específicamente lo cubrimos ahora? No porque, yo personalmente, no porque esté del lado de Israel o algo por el estilo, simplemente porque es una forma de escalar la guerra. Y creo que hay que entender el contexto geopolítico de dónde estamos. Israel está atacando. Israel hace unos días... Entró e invadió Líbano. Entonces hay que entender el contexto geopolítico donde Israel está situado en medio de un lugar como muy conflictivo para ellos. Y Israel tiene alianzas específicamente con Estados Unidos. Y del otro lado, Irán tiene alianzas muy fuertes con China y Rusia. Entonces, Israel tiene todo este poderío militar para hacer unas campañas de inteligencia brutales. Mataron a uno de los líderes de Hezbollah dentro de un búnker donde estaba hospedado, que es un nivel de inteligencia brutal. Hay otras historias donde se infiltraron al sistema de alcantarillas para identificar que uno de los líderes de Hezbollah tenía una enfermedad muy grave por como analizar sus heces fecales. ¿Sabes? O sea, están en un nivel de inteligencia muy cañón y lo que hizo Irán es escalar la guerra. Y hay como toda una tensión en este momento donde Israel se especula si va a atacar Irán para destruir sus facilities, esos lugares donde pueden generar armas nucleares. Entonces, es un pequeño contexto de que estamos en un momento de tensiones geopolíticas muy fuertes y pues eso impacta a los mercados. Y creo que es importante que todos estemos conscientes de qué está pasando, porque de nuevo, puedes votar por quien sea, pero si este es un resultado global que no resolvemos como humanidad, nada de lo demás va a importar. Entonces, hay que tener como mucha conciencia y también tener un posicionamiento importante de yo personalmente condeno que escale la guerra y condeno que pueda llegar a un punto así. Pero bueno, eso es lo que pasó. Creo que es la noticia más importante del año a nivel global. Sí, es una noticia súper, súper delicada. Y como ves, hablamos un poquito de Polymarkets, porque Polymarkets es este mercado de predicciones en donde la gente apuesta sobre un suceso y justamente están cubriendo todo lo que está pasando en términos de la guerra. Y esto puede ser muy conflictivo. Tal vez al principio es muy impactante ver cómo hay 86% de probabilidades de que Israel entre a Líbano en septiembre, invada a Líbano en septiembre. Más que, o sea, no son 86% de probabilidades. El mercado de Polymarket, que es un mercado de apostar, dice que tiene eso, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pero creo que, o sea, esto es más asertivo a ver CNN y que digan, expertos pronostican una invasión a Líbano. O sea, aquí estamos viendo cómo hay personas metiéndole dinero y, o sea, primero yo vi esto y fue como, wow, o sea, no sé qué pienso. Leo un poco de los mercados que estamos mostrando en pantalla para la gente que está en el podcast. Va, va, va. Vean. Hay una sección completa de Hezbollah dentro de Polymarkets. Entonces dice, Israel invade el Líbano en septiembre y pues aquí las personas están apostando que hay un 86% de probabilidad de que esto ocurra. Otro, Israel invade el Líbano antes de noviembre y hay 3.7 millones de dólares en volumen con un 94% de probabilidades de que esto ocurra. Entonces hay varias, no sé, la embajada de Estados Unidos evacúa la capital de Líbano, Beirut, para octubre 31. Entonces es toda una sección sobre sucesos que puedan ocurrir en temas de la guerra dentro de Irán, dentro de Israel, todo lo que está pasando. Y primero pues como que me quedé muy impactado de poder yo poner 100 dólares, mil dólares, un millón de dólares en este tipo de decisiones. Bueno, o en este tipo de sucesos que puedan ocurrir. Y vea, te voy a leer un comunicado que puso Polymarket y dice, La promesa de los mercados de predicción es aprovechar la sabiduría colectiva para crear pronósticos precisos e imparciales sobre los eventos más importantes para la sociedad. Esa capacidad es particularmente valiosa en momentos tan desgarradores como los de hoy. Después de hablar con aquellos directamente afectados por los ataques, quienes tenían decenas de preguntas, nos dimos cuenta de que los mercados de predicción podrían darles la respuesta que necesitaban de maneras que las noticias en televisión y Twitter no pueden hacer. Estamos operando este servicio a pérdida y no estamos tomando ninguna comisión en este tipo de mercados. Tú puedes ver este mensaje si entras como a cualquier apuesta en temas de la guerra dentro del mercado de predicciones. Entonces, por ejemplo, yo lo leí en Israel invade el Líbano para septiembre y es como lo primero que se abre cuando ves esto. Entonces, pues, estoy muy de acuerdo y justamente con esa última línea que dice, nos dimos cuenta de que los mercados de predicción podrían dar la respuesta que necesitaban de maneras que las noticias en televisión y Twitter no pueden hacer para las personas. ¿Qué opinas de esto? Pues mira, creo que, a ver, son varias cosas. La primera es que cualquier persona, entiendo que cualquier persona puede abrir un mercado en Polymarket, ¿sabes? Entonces, apagar un mercado técnicamente, depende cómo, qué tan liberal quiera ser, podría ser censurarlo, ¿sabes? Alguien como de muy libertario diría como, no, no puedes apagar ningún mercado porque está en el blockchain, sería una censura, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que todos los extremos siempre hay un punto medio mejor en el cual caer y a lo que, lo que es mi postura es que, como puso Vitalik, Vitalik, el fundador de Ethereum mencionó como, a ver, si yo soy una persona viviendo en Líbano y veo que este mercado cada vez tiene más certidumbre, o sea, cada vez se acerca más al 100%, prefiero ver esto y tomar mis maletas e irme a decir como, no sé, que el gobernador diga, no, 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 no pasa nada, todo va a estar bien. También hay una historia, hay un fundador muy famoso, fue una de las personas más ricas del siglo pasado que se llamaba Aristóteles Onassis, que él era un griego viviendo en Turquía y a principios del siglo pasado hubo una masacre de griegos, o sea, de turcos matando griegos y su papá le decía como, no, no va a pasar, o sea, yo tengo amigos turcos, no hay problema, no nos van a volver a atacar, no hay que irnos y este bro decía como, o sea, papá, nos van a matar y que al final los atacaron, secuestraron al papá, lo llevaron a la cárcel y decía como, a ver, yo no me puedo fiar de lo que, no sé, la gente dice que va a hacer o dice que no va a hacer, simplemente hay que tomar decisiones y creo que un mercado como Polymarket podría ayudar a tener este, como una postura muchísimo más clara en el sentido de que, a ver, si dicen que va a pasar esto, pues en una de esas no me espero a que pase y tomo acciones, ¿sabes? Entonces, sobre todo en estos años donde la media tradicional está tan sesgada y miente tanto, tienen todos los incentivos de mentir y no, o sea, por eso personas como Lex Friedman o diferentes podcasts, tanto liberales, o sea, de derecha como de izquierda, muchas veces tienen, le están robando mucha audiencia a estos medios tradicionales porque es más probable que digan la verdad. Sí, hasta este tipo de posturas, ¿no? O sea, si es un podcast de izquierda, muy probablemente vayan a modificar la verdad a temas de izquierda y de derecha igual. Pero aquí en Polymarket estás hablando con dinero y pues nunca vas a querer perder tu dinero por una postura que sabes que no va a ocurrir. Entonces aquí es mucho más crudo, como pone aquí de largo en el chat. Es algo surreal o se siente surreal, pero pues es una realidad que nos ayuda a ver con mayor probabilidad del futuro o que nos ayuda a tomar mejores decisiones en donde la gente pone su dinero y no en donde pone su boca, porque sabemos que pues las palabras se las lleva el viento. Entonces sí, es un tema delicado. Checa esto. Alrededor del 13 de septiembre, el mercado pronosticaba un 10% de probabilidades de que Israel invadiera Líbano antes de noviembre, ¿no? Y poco a poco puedes ver cómo empezó a incrementar y el martes de esta semana pasó de 55% a 90% de probabilidades. Y en este momento el mercado se está cerrando porque hay gente que dice como, bueno, pues ya hicieron ataques terrestres en Líbano, pues ya está, si lo invadieron, cerramos el mercado y se empieza este proceso de disputa que es una forma súper interesante de definir como si ganó o no ganó, o más bien si invadió o no invadió Israel a Líbano, porque es algo medio que puede ser medio abstracto, ¿sabes? Pero bueno, al final de cuentas creo que es muy importante. Los mercados de predicciones son otro portal de información. Y no quiere decir que esto es la realidad. Al final de cuentas, los mercados de predicciones siempre convergen a la realidad porque se tienen que cerrar. Entonces, si hay un mercado de predicciones que no se cierra para el primero de diciembre y tiene 60% de probabilidad, no quiere decir que eso es la probabilidad real. Eso es lo que el mercado cree, que es bien importante tener esa distinción. Te invitamos a descubrir Bando, la manera más sencilla de entrar y salir del mundo cripto en una transferencia bancaria. Cambia pesos a cripto y viceversa en una transferencia SPAY. Todo rápido, seguro y sin complicaciones. Visita Bando.cool y comienza tu viaje cripto con Bando. Portal es la infraestructura líder en wallets embebidos y le da servicios a empresas como Bitso, Bando y más. Así es, justamente Bando utiliza Portal. Y ha sido una de las implementaciones más sencillas para habilitar una gestión de tesorería de alto nivel. Portal habilita muchos más casos de uso que solo esto, como wallets web 3, pagos con stablecoins y más servicios para empresas. Y con Portal, justamente les tenemos una muy buena promoción. Todos los miembros de la comunidad de Espacio Cripto tendrán acceso a Portal gratis durante los primeros 3 meses. Así que para más información, visita portalhq.io o portalhq.io y ponte en contacto, diles que vienes de la comunidad de Espacio Cripto y te habilitarán esta promoción. Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrop, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io diagonal o e. ¿Estás buscando transformar tu experiencia en trading en cripto? Te presentamos DYDX. DYDX es una plataforma de derivados en donde puedes operar hasta 20x las criptomonedas más importantes del mercado. No solo puedes realizar operaciones rápidas y con las comisiones más bajas, sino que también contribuyes a la revolución de la Web3 al operar de manera descentralizada. DYDX está diseñado para traders que valoran la eficiencia, transparencia y la seguridad. Si seas un trader experimentado o alguien nuevo en este mundo del trading, DYDX te presenta una plataforma muy sencilla para que puedas empezar a operar en unos sencillos pasos. Si realmente crees en el futuro del espacio cripto, recuerdo operar derivados en DYDX. Para saber más de esta plataforma, ve a DYDX.exchange. Es muy loco ver justamente en el home de Polymarkets hasta abajo en donde dice total de volumen esta semana y hay personas apostando 44 millones de dólares en distintas posturas. Y estas personas, pues no sabemos quiénes son, tienen un squirrel y hay un arbolito en donde, pues sí están metiendo dinero en donde dice su, o sus posturas o lo que están pensando. Y al final, pues esto nos puede dar información. No sabemos quién está detrás ni qué intereses tiene, pero al final, pues tal vez sepan cosas. Y creo que Polymarkets tomó la postura correcta al no tomar ningún fees, a solo ser proveedores de información y después monetizar en otros tipos de mercados. Pero, pues, cuidos a Polymarket por este tipo de cosas. O sea, hay una persona que ha hecho 646 mil dólares de volumen y ha ganado 92 mil dólares. O sea, esto y, bueno, quién sabe cómo son sus apuestas, pero no sé, es otro mercado, es un mercado de apuestas. Y justo te acuerdas, Lalo, que hace un par de semanas dijimos que estaba en los tribunales de Estados Unidos si los mercados de predicciones de las elecciones americanas eran legales o no, hablando de Polymarket y otros mercados de predicciones, pues dictaminaron esta semana que no son ilegales. ¿Sabes? O sea, que es otra fuente de información que creo que es un paso adelante. Y, bueno, eso es una noticia importante nada más para ver el estatus legal de este tipo de cosas. Y lo más interesante es que técnicamente los americanos no tienen acceso a Polymarket porque el ICC no los deja tradearlo. Entonces, es el mercado más grande, pero los americanos no pueden acceder a él. Oye, y esta postura de que, por ejemplo, los americanos no pueden tradear en Polymarket, los jugadores de fútbol americano, cualquier deportista no puede apostar dentro de su deporte, pero los políticos pueden seguir invirtiendo en acciones. Y tomando decisiones que influyen directamente en el stock market. Sí, o sea, está... La hipocresía. Podrías hacer un ETF siguiendo las inversiones de Nancy Pelosi y te diría... O sea, serían los mejores trades del mundo. Oye, ya, vamos a hablar de los precios. Esta semana, Bitcoin ha bajado 6%. En este momento está en $61,782. Ether está en $2,390. Ha bajado 10% esta semana. Solana está en $141. Ha bajado 9.7% esta semana. Y definitivamente es por la guerra. Todo esto empezó a tener una baja de precios muy importante el martes. Y pues sí, o sea, ese es el punto de precios donde estamos. Y creo que hay una clarísima correlación entre el ataque de Irán a Israel y lo que ha pasado en estos días con los mercados. Sí, completamente. A los mercados sabemos que les dan miedo las guerras. Y más que miedo las guerras, la incertidumbre de lo que pueda pasar. Entonces también el S&P 500 bajó casi 1% el martes y ahorita se está recuperando. Entonces podemos esperar que haya menos incertidumbre dentro de los mercados. Y también uno que quería cubrir es el tipo de cambio del dólar-peso. El martes, que fue cambio de gobierno aquí en México, está en $19,81. Que también coincide con el día de los misiles de Irán. Y ahorita está en $19,20. O sea, ha tenido una buena reacción hacia abajo. Ha bajado 3% el tipo de cambio. Eso quiere decir que el mercado cree... O sea, bueno, no necesariamente, pero que el nuevo gobierno les pasa confianza, ¿no? Sí, hay menos incertidumbre del nuevo gobierno. Y eso es bueno. Creo que es una buena señal. Pero sí, o sea, estamos viendo otra vez los mercados estabilizarse, al menos hoy, viernes 4 de octubre. Mañana puede pasar cualquier cosa y se vuelven a caer. Pero es muy distinto cuando estamos viendo una bajada por una noticia que puede generar mucha incertidumbre a un tema fundamental o un tema de política monetaria internacional, etcétera. Justamente vamos a cubrir de que pues es muy probable que se bajen todavía 50 puntos base la tasa de interés en Estados Unidos, que sabemos que eso es positivo para los mercados. Sí. Pues si quieres, empecemos por ahí, Lalo. Perfecto. Pues Aaron Powell justamente mencionó que probablemente vayan a bajar otra vez las tasas, pero que no se esperen una bajada de tasas abrupta para finales de año. Se estima que pueda bajar entre 0.25 a 0.75, pero las personas están estipulando que podríamos ver 0.5, que no sería nada malo. O sea, como este año bajar las tasas un 1% completamente creo que está bien, pero justamente estamos en ese momento. Sí, o sea, creo que sería una bajada de tasas muy rápida. Vamos a ver qué dice en la próxima junta de la Fed Jerome Powell. Y algo que llevamos cubriendo mucho tiempo en Espacio Cripto es Agen Layer. Este protocolo de restaking que viene a cambiar o más que cambiar, a implementar una nueva pieza de infraestructura dentro de nuestro ecosistema. Esta semana, los tokens de Agen Layer ya pueden ser, ya los puedes mover, ya no están bloqueados. Y el token llegó, a ver, bajó de precio de 4.39 dólares a 3.57 dólares desde su salida. Y es porque hay muchas preocupaciones de que parte de los inversionistas van a poder mover sus tokens de Agen Layer antes de que se, del besting que habían dicho, que habían dicho públicamente. Entonces, no sé, Lalo, hay algo que de Agen Layer, o sea, tú sabes que yo he sido muy bullish, pero hay algo que constantemente hay noticias como negativas al respecto de ellos. Y no negativas de que, o sea, negativas de cosas que están haciendo que se podrían hacer con más cuidado, tal vez. Lo que pasó hace un par de semanas donde dimos, Coindesk publicó que Agen Layer compartía un Excel a sus proveedores, o más bien a personas, a productos y proyectos que iban a utilizar la infraestructura de Agen Layer. Les compartió un Excel con las direcciones de las carteras de empleados de Agen Labs. Básicamente para como diciéndoles como oigan, pues pásenos una partecita de su airdrop, cosa que está, no sé si está muy, no creo que esté bien, honestamente, yo creo que no está bien hacer eso. Entonces sigue la polémica alrededor de Agen Layer. Sí, 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 justamente lo que ocurre es que los inversionistas pueden hacer staking de sus tokens y pueden vender esos staking rewards. Entonces, pues van a tener liquidez. Son inversiones que hemos platicado que al momento que salen al mercado ya hiciste un 10x como VC, ¿no? Y pues ya, no te importa cuánto recibas de staking rewards, si lo que quieres es liquidez, ya hiciste un 10x, empiezas a vender y pues sí, tu local period sigue estando a cuatro años, pero ya estás recibiendo ahí dividendos. Estoy de acuerdo con lo que dice César, también de cómo están manejando las cosas y este factor de que dijeron ah, ya vamos a lanzar el token, ahí viene y me acuerdo que fue que como, no sé, digamos marzo, no recuerdo bien las fechas, pero marzo dijeron ahí viene el token y ahí les vamos a decir cuánto les va a tocar y así hace el claim y por ejemplo a mí me tocaron 10 tokens y de repente pues la comunidad se enojó en Twitter así de que no, el reparto de los tokens está horrible, ah bueno, ahí les dan 100 tokens más y de repente fue como, sí, ahí les van a regalar 100 tokens más y pues ahí los van a poder ver pero no los van a poder reclamar o no van a poder hacer uso de ellos en cuatro meses. Entonces como que estas largas de los tokenomics y de repente como, ah sí, les damos incentivos porque se enojaron en Twitter, creo que también mancha la reputación de los mismos airdrops. Lo vimos con CK Sync que todo el mundo se enojó también esperando que hay un ajuste y después CK Sync salió a hacer ahí algunas actividades pero también tienes que tener una postura fuerte previa a salir y no, ah si se enoja Twitter ahí les voy a regalar 100 tokens más. Sí, vamos a ver cómo sigue evolucionando AgenLayer, su infraestructura es crítica o es súper importante para el futuro de cripto desde mi punto de vista pero todas estas noticias empiezan a ser un poco alarmantes y en una noticia rápida, Lalo, ¿te acuerdas que a finales de 2020 creo o de 2021 la SEC demandó a Ripple fue una demanda de varios años y al final se dictaminó que Ripple no había hecho no había vendido securities y tuvo que pagar una multa o sea, ganó el caso Ripple pues resulta que la SEC va a o sea, va a apelar a esta resolución y esto pone en conflicto la resolución con la Suprema Corte entonces no sé parece que la SEC sigue empujando esto y no sé suena que van a continuar perdiendo a menos de o sea, no sé qué habrá cambiado que digan no, pues vuelvo a abrir el caso Sí, ya siéntese señora ya ya por favor pues veamos qué pasa la verdad es que hemos visto que la SEC está perdiendo todos los casos no creo que este sea distinto Sí, oye y creo que a ver, la segunda noticia más interesante o más importante para mí de esta semana es esta pieza de Coindesk Coindesk lo sigue haciendo ¿sabes? Gracias a Coindesk se cayó FTX Coindesk sacó la noticia también de Agen Layer y los la lista de el Excel con las direcciones de sus empleados que le mandaban a los proyectos que iban a utilizar Agen Layer etcétera esta semana publicaron un análisis un reporte de cómo diferentes hackers norcoreanos se han infiltrado muchas de las compañías o varias de las compañías cripto más importantes y básicamente eso es tener un hoyo de seguridad y cómo lo hacen con ingeniería social se hacen pasar por otras personas entran trabajan ha habido empresas como Yearn Cosmos Phantom Sushi que o sea sabemos que developers norcoreanos infiltraron estas empresas si son estas híjole quién sabe cuántas más puede haber ¿no? si justo capitán si está una persona aquí en Twitter de de Argentina justamente publicó un hilo que se me hizo muy interesante porque él es alguien que se dedica a reclutar y él está reclutando para firmas de ciberseguridad muy importantes y justamente decía hay personas que entrevistó y son el candidato perfecto así todos lo saben técnicamente y eso es una gran red flag de decir muy probablemente esta persona tiene muchas intenciones de entrar a la empresa lo sabe todo y por qué será y justamente hemos visto cómo se han infiltrado y empiezan a meter personas y su objetivo es entrar a la multisig de los protocolos o tal vez dejar por ahí un malware que pueda sacar pues hacer un exploit y lo hemos visto varias veces lo vimos justamente con ZAC XBT este que es un investigador privado o un investigador dentro de blockchain de cómo ha acusado a Lazarus que es un grupo de hackers norcoreanos de robarse cantidades impresionantes de dinero creo que ya llevan alrededor de 400 millones de dólares a lo largo de la historia de puros hacks y ellos estuvieron detrás del hack de Ronin estuvieron detrás de varios puentes entonces sí o sea esta ingeniería social también se me hace muy impactante cómo se infiltran y es una locura es una locura para todas para todas estas empresas cómo cómo te preparas justo yo en esta noticia leí como una persona o sea un CEO estaba muy contento con el trabajo de de estos hackers o sea de estos developers hasta que el FBI les dijo como oigan tienen unas transacciones raras y de ahí se dieron cuenta que habían contratado a hackers norcoreanos sabes o sea yo creo que esto es uno de los puntos más importantes de por qué debemos eliminar la anonimidad en cripto y tener esta cultura siempre de no sí seguro lo que me dices es verdad no sé qué bla 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 obviamente si eres la persona mejor calificada debes de tener el trabajo pero qué difícil porque falsifican sus identidades ahí había uno que puso una identificación de Texas entonces híjole también la importancia de que muchos de estos muchos de estos protocolos son 100% remotos y tal vez esta persona dice como no uy perdón esta semana no podría viajar no sé qué híjole pues creo que con todo esto debemos de tener más pruebas de que las personas con las que estamos trabajando en realidad son esas personas sí no es una locura y también todas las anécdotas que tienen un inglés como de televisión o hay unos que justamente esto no a ver pues vamos a viajar un offsite y no puedo y la próxima semana tampoco y en tres semanas tampoco sí hay muchas cosas que se pueden hacer y de hecho te acuerdas el hack de sushi también o sea hay muchos hacks de Lazarus de todos estos hackers norcoreanos y no únicamente tenemos que encasillarnos a norcorea o sea es como te pueden llegar hackers de todos lados y creo que tienes que estar muy bien puesto pero sí el tema de ingeniería social en cripto es una locura sí oye y pasando a temas de stable coins definitivamente cada vez hay más adopción y más tracción de los stable coins y esta semana salió una noticia que diferentes bancos van a empezar a utilizar el sistema Swift para transacciones en cripto entonces lo que están intentando hacer estos bancos Swift quiere decir Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications o sea una sociedad para telecomunicaciones financieras globales y es la es el sistema para mandar dinero internacional si tú quieres mandar dinero de México a Argentina de Argentina a España de España a Colombia lo más probable es que utilices Swift es una pieza de infraestructura crítica en el en el sistema financiero global y están empezando a explorar activos digitales o sea creo que esto es una tendencia que vemos a Paypal sacando sus stable coins Robinhood insinuando que podrían sacarla Revolut insinuando que podrían sacar una y pues los bancos no se van a quedar atrás que empiezan a experimentar con esto creo que es otro nivel de certidumbre y seguridad que pasa sobre la tecnología que estamos haciendo si es emocionante y veamos como ocurre creo que lo hemos visto varias veces como bancos están adaptando tecnología a blockchain y están utilizando y se están apalancando de entonces justamente lo que nos ponía de largo que el cctp no que es ccipi no el ccipi de chainlink justamente está buscando la interoperabilidad con swift y esto está bueno y también se liga un poco a lo que a lo que viene en la siguiente noticia como dice el CEO de paypal dice paypal en cripto o sea sobre cripto apenas estamos viendo el inicio de lo que puede ser como el como traducir arrascando la superficie a mi esto me emociona justamente porque paypal ha estado pro cripto por varios años y ha estado haciendo las cosas bien pero tampoco se están yendo de lleno completamente como que están yendo paso a pasito creo que por un tema regulatorio primero permitieron a sus usuarios en eeuu comprar cripto luego les desbloquearon los depósitos y retiros luego sacan su moneda estable y ahora diciendo que apenas estamos rascando la superficie pues me emociona saber que es lo que trae paypal ahí entre las manos si y esta semana también hicieron de las primeras transacciones de pagos entre empresas entonces a ver están empezando con esta nueva clase de activos o sea para ellos que son stable coins y cripto creo que es una tecnología bueno pues muy revolucionaria para ellos y vamos a ver a donde lleva y Lalo en noticias de latinoamérica binance logró un un hito regulatorio global y obtuvieron una su registro en argentina entonces fíjate como lo dicen como este es el el vigésimo hito regulatorio global de binance ya tienen este tipo de hitos este tipo de wins en regiones como india kazajastán indonesia y pues cada vez continúan expandiéndose más sabemos lo importante que es cripto para argentina a nivel mundial todo mundo habla de argentina y al mismo tiempo lograron este hito y su fundador y ex ceo que ya no trabaja en binance cc salió de la cárcel cumplió esos cuatro meses en la cárcel puso un tweet como gm y tuvo miles de likes y también puso así como que bien se sabe poder tener más de una fruta al día o sea no sé como pues si alguien que sale de la cárcel le dice como la libertad es lo máximo si si la verdad es que eso es una noticia que creo que puso a cripto twitter muy contento y justamente era de que ahí viene si si va a salir de la cárcel probablemente los precios pompeen y de repente pues se van para abajo pero creo que es una buena historia para sisi como pues si sus cuatro años cuatro meses en la cárcel pero pues es un héroe sin capa por descubrir lo que hizo con sam bagman es un mártir y ya es como ya no puede tener contacto con binance pero justamente puso un tweet que digo bueno tiene sentido que dice estoy contento en que yo ya no tengo que estar metido en binance y binance está funcionando bien y creo que si lo está haciendo así que pues cudos a así sí también dijo que se iba a enfocar en invertir en blockchain en ai y en edutech entonces vamos a ver que trae entre manos venga y la última noticia de la semana hay un nuevo documental que va a salir en hbo en los próximos días que se llama money electric de bitcoin mystery y dicen y dicen que descubrieron quien es satoshi nakamoto justamente cuando vi esto dije como a ver si un documental supiera quien es satoshi nakamoto tú crees que los productores o sea no se hubiera filtrado esa información y los precios estarían en otro lado o sea podría haber pues no sé o sea al final de cuentas hay documentales muy serios de periodistas muy serios sabes o sea no dudo de que pueda ser pero la verdad veo muy difícil al menos o sea la próxima semana vamos a decir el navegando y va a ser como no manches ya viste esto si que pedo si era o sea o no va a ser como lo vi y una porquería o sea puede ser de que descubren que Halfini fue satoshi o pueden salir con todos somos satoshi nakamoto o algo así como que digas ay que hueva pero algo que que si lo respalda es que justamente salgan hbo yo creo que hbo no se prestaría como a un ah todos somos satoshi yo creo que les da igual o sea es contenido es un documental que tiene hipótesis y y ya está o sea hbo hace contenido de calidad y lo compra y no creo que tengan una persona de cripto que digan como oh no su análisis no es correcto o sea yo creo que sí o sea yo creo que sí dentro del análisis de compra del documental como que tal vez si puedan decir a ver fact checks pero pues quién sabe vamos a hablar justamente la próxima semana a ver si si se aplica la de todos somos satoshi o si traen como un buen insight si vamos a ver veremos el documental y a ver cuál es el resultado y pues bueno esta semana Lalo vas en este momento literalmente te vas a Utah te vas a Salt Lake City para Permissionless ahí vas a estar también con Delargo haciendo algo de contenido reportándonos el próximo navegando pues aquí estaré o sea estaremos acá y nos contarán qué onda qué onda qué vieron qué es lo que más les interesó y como siempre pueden encontrarnos en Arroba Espacio Cripto estamos a punto de lanzar un nuevo website que va a tener muchos nuevos productos así que síganos apoyando a mí me pueden seguir como Arroba Abram CR a Lalo como Lalo Cripto como siempre digo muchas gracias por querer saber más de lo que sabías ayer nos vemos en el siguiente episodio un nuevo